¡Hola, hola, hola! Muy buenas noches, bienvenidos. Empieza la mejor parte de la noche, empezando esta tarde con ustedes, nuestro conductor, Germán Paolo Gis. ¡Eso! ¡Arriba esa banda maravillosa! ¡Vamos, zorro! ¡Vos también! ¡No, no, no! ¡No es! ¡No es tan tarde! ¡Argentina! ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí! ¡Acá estamos! TNP, hermosa pantalla como siempre. Hoy, con un gran talento musical. Señoras y señores, un lujo. Ese pequeñito que... Sí, es igual. ¡Alto calibre este pibe! Ese pequeñito es Nahuel Penicio, ya crecido. ¡He hecho un hombre! ¿Cómo canta este muchacho? ¿En serio? Bueno, va a cantar, obviamente. Vamos a charlar de la vida. Un poco de todo, pero siempre hacemos algunas... Hacemos comentarios sobre noticias. Y algunas no son tan noticias, pero nos... ¿Qué pasó? Nos dan el pie. El seguimiento... Wanda y Susana Jiménez hablaron del look de Mauro Icardi. El look, sí. Dijeron, está poseído por la boina. Y es verdad. Por eso se separaron la última vez. Porque Wanda le dijo, mirá, lo de la china me lo banco. Pero que te disfraces de gaucho, ¿no? ¡Boludeces, no! ¡No te queda! ¡No te queda! ¡Hasta acá llegamos! ¡No te queda, flaco! ¡No te queda! Parece un uniforme, está todo el día igual. Bueno, Graciela Alfano, divina, admitió que su secreto para tonificar su cuerpo es usar la mopa. Impresionante. A los 68 años, Graciela, le sigue pasando el trapo a cualquiera. Lo bien que está. Confirmado. Lo divina que es. Confirmado. Mirá vos, mirá el otro. Mirá el otro, le salen los colmillos al zorro. Confirmado, Grace. Le has tirado los perros a los perros, ¿no? Grace. La vamos a invitar a Graciela. Sí. Espero que me diga que sí. A lo mejor dice, ¿está el zorro o no voy? ¡No voy! Vos decíle que estoy yo y vas a ver cómo viene. ¡Ay, qué conchero! Debes saber que el programa está al aire hace mucho ya, ¿no? Yo supongo que está al tanto. Bueno, sigue el escándalo en Damas Gratis. Aparentemente, Pablo Lescano echó a su hermana, que era corista. Los músicos la salieron a bancar. De hecho, le pidieron a Pablo que no se crea tan importante. Le dijeron, dale. Bueno, igual te digo una cosa. ¿Qué? Dicen que casi no cobraba, porque ahí los hombres laburan por plata. Las damas, gratis. ¡No dice nombre! ¡No dice nombre! ¡Dama! El tipo no sabía qué nombre ponerle y dijo, para mi hermano le voy a agarpar. Damas, gratis. Y ahí arrancó. Una historia de ese. Es la bajada, es la bajada. Nuestro invitado de hoy es cantante, compositor. A los cuatro años aprendió solo a tocar instrumentos. De adolescente salía a tocar sus canciones en la calle. Este año ganó el premio Gardel al mejor álbum folclore alternativo. Recibimos al gran... ¡Nahuel Benizi! ¡Claro que sí! Venga por aquí. ¡Nahuel querido! ¿Bien? Sígueme. Muy bien. Ojo a la mesita. Acá. Aquí. Hemos llegado. Hemos llegado. ¡Fuerte el aplauso, Nahuel! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Ahí estamos! ¡Grande, Benizi! ¡Qué elegante que está Benizi! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia la de Francia! ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien contento, contento. Con show, eh. Ya en unas horas. Claro, porque este viernes está tocando ya. Sí, ya, ya, mirá. Hoy. Te diría que hoy. Sí, es verdad, porque ya pasamos la medianoche. Sí, papá. Me gusta que estés atento, eh. Nosotros acá estamos laburando tanto que no sabemos en qué día vivimos. No, ni idea. Pero sí, ya estamos a la medianoche y este viernes toca el señor Nahuel Penizi. ¿Hay entradas todavía? Hay entradas, hay algunas entradas, así que vamos con el ópera full. Vamos a tirar el ópera por la ventana. No es mi casa, pero, viste... Es casi, es casi como si lo fuera. Impresionante. Bueno, la verdad, feliz. Gracias. Contame una cosa, Nahuel. ¿Estuviste por Europa? Estuve por las Islas Canarias en septiembre de este año con una gira que estoy presentando por distintos lugares del país que se llama Azolas. Y bueno, cuando fuimos a las Canarias fue una locura. Ya sabés cómo escuchan nuestra música, les encanta. Es raro que presentes Azolas, pero querés que haya mucha gente, ¿no? Es como un contrasentido. Sí, es bastante raro. Voy a Azolas con Nahuel. No, que vendan más entradas. Claro, no, por favor. Pero por supuesto. Bueno, y a propósito de viajes, empiezo con anécdotas. Vamos a ver si usted me confirma o me desmiente. A ver. Llega a Las Vegas y lo atienden con el lujo que requiere un artista del nivel de Nahuel Felici. Y le dice, le vamos a dar la mejor habitación. Le vamos a dar la habitación que tiene la mejor vista. Esto es correcto, Felici. No sabés lo que fue. O sea, encima la chica que nos decía eso tenía poco inglés, poco español, digamos, ¿no? Entonces yo entendía poco y me dijo, para usted, dice, hemos reservado la mejor habitación con la mejor vista a la ciudad. Entonces yo me empiezo a reír y le digo a mi manager, Ale, quedate vos con la habitación que hemos visto. Dame uno con vista a la pared. Yo me ubico por ahí. Vos quedate tranquilo, quedate con esta. Bueno. El famoso casi miro, ¿viste? Bueno, esto está bueno porque de verdad, bueno, la gente ya te conoce y lo sabe. Pero vos, el hecho de haber nacido con esta dificultad o esta situación, porque vos no la convertiste o no la marcás como una dificultad porque la has sobrellevado perfectamente. Y además vivís todo con humor, te reís, te divertís a propósito de esta situación. Sí, la verdad que sí, porque yo creo que hay que sacarle dramatismo a las cosas, ¿viste? Cuando a veces no saben si decir no vidente o ciego, ¿viste? Para mí lo más fácil es ciego porque si vos decís no vidente, estás poniendo como que no tiene algo, ¿viste? Entonces está bueno como uno presentarse como es, ¿viste? Digamos, es una característica más. Y bueno, ahí traté de aprender, de disfrutar la vida, la música, con gente, con amigos. Hago todo, ¿viste? Hasta manejé una camioneta, imagínate. ¿Cómo? Ah, bueno, qué peligro. ¿Cómo? El manager, ¿viste? Mi amigo Ale, ¿viste? Que siempre ahí me siguen todas. Me dice, vení, vení, porque yo quería conocer la camioneta, ¿viste? Y claro, yo manejaba los camionetas, pero con la mano izquierda, entonces estaba en el asiento del otro lado, ¿viste? Claro, ¿viste? Entonces voy, ¿viste? Al volante, empiezo, ¿viste? A acelerar de a poquito, yo tenía un vértigo, ¿viste? Y de repente bajo la ventanilla, ¿viste? Y saludaba a todo el mundo, hola, no digan nadie, ¿viste? Pero no importa, yo me decía... O sea, que viviste la experiencia. Es como Perfume de Mujer, la película de Al Pacino. Claro. Que él maneja una Ferrari y le van diciendo, frenado, bla, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero peligroso, Nahuel. Sí, peligroso, mira. Si el espejito de la izquierda toca alguna cosa, porque yo sé que tengo que doblar a la derecha. Ah, está bien. Claro, bueno eso. Está bien. Así maneja el zorro. Así, sí. Cuando sentís el raspado, ahí, gira. Ahí hay un indicador que hay que cambiar. Bueno, y te pregunto por tu niñez. Te hacían bullying, te molestaban los chicos. Los chicos son crueles a veces. Pero, ¿cómo fue tu experiencia? Mirá, la verdad es que dentro de todo fue una linda experiencia. Hubo algunos chicos que, no sé, me cargaban. Decían, mirá, este chico, mirá. Vos que no ves, no sé qué, vos no podés jugar a la escondida. Se reían, viste. Yo siempre me reí. Nunca lo tomé como a mal, ¿viste? Pero, y siempre traté de integrarme de la manera más natural posible, ¿viste? Yo a veces sentía que los chicos se cuidaban, tenían miedo, no sabían cómo hablarme, ¿viste? Y entonces yo era el que rompía el hielo. Vení, vamos, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Le tiraba la palabra a ver para que se saquen cualquier prejuicio. Para que puedan hablar tranquilos, ¿viste? Y bueno, después nos divertíamos, ¿viste? Jugábamos a la pelota, ¿viste? En el patio de la escuela, ¿viste? Rompí la amparita, ¿viste? Pateaba la pelota, ¿viste? Eva alarcó la lampanita, ¿viste? Así. Qué grande. Bueno, y a propósito de esto de, bueno, evidentemente, de la mirada del otro hacia vos, también hay un respeto y hay una situación, hasta por ahí de incomodidad, que no la tenés vos, pero la puede tener la tercera persona. Por ejemplo, estaba leyendo, de repente viene alguien y en vez de pedirte una foto a vos, le pide la foto al que está con vos. Sí, 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 viene. Yo estoy con mi amigo, ¿viste? Y viene una señora y yo la escucho de lejos, dice, Ay, mirá el abuelo, ¿viste? O alguien que no se acuerda mi nombre, mirá, el cantante, ¿viste? Llega, ¿viste? Y le dicen a mi amigo, disculpá, ¿me puedo sacar una foto con él? Dice, preguntale a él, le dice mi amigo, ¿viste? Le digo, mirá que yo te escucho, le digo, ¿viste a la chica? No veo, pero escucho, querida. Vos le tenés que decir, yo me saco la foto con vos, pero cambiás a cara. Ahí la elegirás, olvidate. Saliste mal en la foto, le decía. Bueno, mirá vos, te cuento que está entrando un muchacho. No. Está entrando un muchacho con un piloto que se hace el detective. Un personaje bastante nefasto, te digo. Es bravísimo, no, abuelo, este señor. Con una carpeta que dice confidencial. Esto se llama el carpetazo. Epa. Igual, de verdad, no te perdiste nada, ¿eh? ¿No? No. Ya tendríamos que estar limitando la presencia de este hombre. Pero bueno, el carpetazo es el siguiente, en su caso. Cuando era chico, estamos hablando de los 7, 8 años. Sí. Usted le tiraba bombitas de agua a la gente que pasaba por la calle y evitaba reprimendas escudándose. No, no, no te creo. En su ceguera. No me lo digas. ¿No es correcto, Nahuel Penisi? Sí. Para echar por la borda y usted es una buena persona. Cuando duermo, cuando duermo y cuando canto, por ahí soy bueno, pero he tenido mis locuras de chiquito. Claro, salía a la vereda de mi casa, llevaba un balde con las famosas bombitas, ¿viste? Y llevaba como 5 o 6 bombitas adentro del balde y entonces me paraba y escuchaba caminar a la gente, ¿viste? Los pasitos de la gente. Y de repente, tiraba. Tiraba el bombazo. A veces le erraba y a veces le pegaba. ¡Oh! ¡No! Pero claro, cuando te venían a insultar, ¿viste? Claro, y cuando venían... ¿Quién fue? No, pero qué desastre. Y me veían y decían... ¡Ah! Pobre, seguro que fue sin querer. ¡No! Yo sí, claro. ¡Qué maldad, eh! ¡Qué maldad! Y entonces seguí tirando. ¡Para! Todos los días. Esperá, acá tenés, mirá. Acá tenés un balde. ¡No! Ahí tenés pelotita de tenis. ¿Cómo está la puntería? En vez de pasar, gente, el zorro que está a tu izquierda va a hablar. Quiero ver cuántas pelotas le pegás al zorro. A ver, Nau, ¿me escuchás ahí? Tiene anteojos. ¿Me escuchás? Mirá. Ahí va, eh. ¿Cómo estás, Nau? Te quiero felicitar por cómo cantaste en el... ¡Eh! Muy bien, el pecho, la agarró. En el CSK, en el homenaje a Charlie. Otra, dos. ¿Vos cantaste los dinosaurios? Todos al pecho estás tirando, eh. Fue impresionante. ¿Vos tocaste el piano ese día? Y vos cómo cantaste. Emocionaste a todo el mundo, la verdad. Es espectacular lo que hiciste. Espectacular, ¿no? Sos un grande. Vos sos un grande. Sos un grande total. Y aparte le invocás a todos. Le invocás a todas. ¿Cómo hiciste para tocar tantos temas de Charlie en un día? ¿Viste lo que fue? Y estuve como dos meses ensayando todos los días. Ahí está, mirá. No, perfecto, increíble. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Te rompiste. Yo tengo miedo a decir al zorro, porque el zorro que ve y todo no la emboca. Es increíble. No, me prestó unos lentes el zorro. No, no, no. Quiero saber cómo era, el señor está en pareja, tiene un hijo Mateo divino, una niña en camino, alma. O sea que hoy es un hombre comprometido. Pero el Nahuel Penisi soltero es Nahuel Penisi picarón. Quiero saber cómo era el encare. Porque claro, me imagino que vos, algún amigo, alguien que te dijera, che, ¿qué tal está? Había un código o algo. Había un código. Porque no la veías a la chica. Te voy a encontrar el código. Lo voy a hacer público este código. A ver. Ah, nunca se supo esto. Y esto, creo que lo saben pocos. Te lo voy a confesar a vos hoy. Me gusta. Bueno, resulta que con mi amigo planeamos en clasificar a las chicas por los días de la semana. Entonces, por ejemplo, un miércoles es a nuestro gusto, respetando a todas las mujeres del mundo. Ahí está. Eso es un detalle muy bien. Para nuestro gusto. Esto es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo. Entonces me decía miércoles. Miércoles es como una persona que no es, claro, ni, ahí. No, pero te decían lunes el escorriendo, ¿no? No, no, lunes, lunes, lunes. Claro, es verdad. Claro. Lunes y Marte, compli, complicado. Sí, más o menos. Miércoles, bien, bastante bien. Jueves, mejorando, viste que ya hay olor a fin de semana. Sí. Y el fin de semana es una fiesta, ¿no? Y el fin de semana explosivo. Y el domingo. Ah, el domingo, ¿qué era? Un día especial. El domingo es la mujer de tu vida. Es la mujer para mirar una película. Ahora, qué confianza con tu amigo, ¿no? No, no, no. Porque dependía del gusto. Ya que es tan subjetivo. Claro, no, no. Viste, pero ahí te dice sábado y era martes. Claro, claro. Me sacaba una foto y me decía mi amigo, para mí tocamos el viernes, ¿eh? Ah, buenísimo. Ah, buenísimo. Ah, te llegas a decir, che, lo del lunes se suspendió. Menos mal. Olvidate, no olvides. Ahora me estoy sintiendo mal yo, Nahuel, porque este programa lo mira mucha gente. Y si la sí está mirando, a mí me dijo martes este guacho. Que el martes no podía. Horrible. No, no, no. ¿Y a tu mujer la calificó, tu amigo? ¿Tuvo la oportunidad de calificarla? Fue algo muy raro lo que pasó con mi mujer, que le mando un beso grande. Yo le conté a Germán un poquito, que fue la primera vez que me pasó de que conocí a una persona, a una chica, y no me daba para pedirle su teléfono. Siempre yo fui a encarar. Che, me pasaste un número, que te mando un mensaje, bueno, dale. Pero con ella me pasó otra cosa. Me pasó como que les tenía mucho respeto. Y entonces, a través de mi amigo... Domingo, entonces. Sí, 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 Domingo, pero grosso. Feliz Domingo. Feliz Domingo. Domingol. Y en un momento le digo, pregúntale si le puedo mandar un mensaje. Pregúntale a ella si me puede pasar su número. Fue así como muy respetuoso, muy amor, ¿viste? O sea, así que te puedo asegurar que fue amor a primera vista, Germán. Hasta la vista. Así. Y, esperá. A primera corazonada. Más allá del cuento así general. La llamaste, la invitaste a salir, hubo onda al toque, como decís vos a primera vista. ¿Fue así, de verdad? Fue re loco. O te costó un poquito, ¿eh? No, no, no. Me transpiraban un poquito las manos, ¿viste? Y, bueno, le mandé un mensaje. Hola, soy Nahuel. Mi amigo me dijo que, bueno, que te podía mandar un mensaje. Bueno, nos empezamos a hablar. Y estábamos en Tucumán. Yo estaba trabajando. Ella tiene una productora familiar con su papá y su hermano. Entonces, eran como las 3 de la mañana, ¿viste? Y yo estaba medio desvelado. Y le digo, vamos a tomar unos mates a tal lado, al parque. Creo que el parque 9 de julio. Me dice, no, 3 de la mañana, mate en el parque, nos mata. Me dice, ¿viste? Claro. Y digo, era la única chance de invitarte a algún lado. Yo no conocía nada en Tucumán, ¿viste? Así que ahí quedó todo. Después nos hablamos. Bueno, después ella vino a Buenos Aires, me vino a ver un concierto. Y ahí empezó toda la historia hermosa. Mirá qué lindo. Bueno, irá esperando a su hija. En algún momento te plantearon, creo que fueron en dos momentos distintos. Ahora me lo vas a contar. Sí. Te plantearon la posibilidad de operarte para poder ver. Sí. Que había chances concretas. ¿Y dijiste que no? Sí, dije que no. La verdad que dije que no, más allá de que no siento que tenga la necesidad de ver visualmente, digamos. También entendí que la operación era un poco riesgosa, ¿viste? Porque es difícil, lo que yo tengo en los ojos es complejo, digamos. Los nervios ópticos no me funcionan, entonces no es algo así nomás. Para operar habría que hacer una cosa bastante grosa. Sí. Y entonces dije, no, no me quiero arriesgar a eso. Pero por otro lado también conozco un montón de amigos que también son ciegos, que yo veo que ellos por ahí no se sienten identificados con la ceguera. Por ahí, no sé, de repente dejaron de ver de más grandes, nacieron viendo y después perdieron la vista. Entonces digo, esa gente me gustaría que se opere antes que yo. Porque, digamos, yo estoy bien, hago lo que me gusta, ¿viste? Lo único que me gustaría mirar, te digo, es a mis hijos, me gustaría, sería lindo. Aunque si no lo hago, tampoco es que me muero. Pero una cosa interesante que me gustaría sí observar son las estrellas, la luna, el cielo. Es algo que me lo dicen y me cuesta imaginármelo. Así que eso sería espectacular en algún momento. Si se da y si no, está todo bien. O sea, el hecho de haber nacido como naciste, sin poder ver, no te hace extrañar algo que no sabés cómo es. Exactamente. Esa es la diferencia con los chicos que por ahí perdieron la vista y saben lo que es. Es eso. Lo dijiste vos, ¿viste? Yo, digamos, cuando me dicen, por ejemplo, está oscuro, me dicen a mí. Y yo no conozco la oscuridad porque tampoco conocí la luz. O sea, es lógico, pero, bueno, es un poco raro de entender, pero tiene lógica, ¿viste? Y ahí trato de... ¿Y cómo percibís? Porque vos te acostumbraste y es así. Sí, hablabas de tus hijos, me imagino también tus padres, ¿no? ¿Cómo es la percepción que vos tenés sin ver? Es al tacto, te generás una imagen en tu cabeza, imagino. Sí, sí, sí. Por ejemplo, soy muy amigo de los aromas. Por ejemplo, yo siento que las casas de cada persona tienen su aroma. Vos entras al living y sentís un olorcito casero, ¿viste? No vayas a lo del zorro. No, ¿por qué no? Que vos que lo tenés más agudizado. No, no, en casa hay buen aroma a comida, rica, a buen perfume. A buen perfume. Los zorritos somos fanáticos de los perfumes, ¿no, amigo? Sí, exacto. Olvidás. De los buenos, ¿no? De los que... Él se ve que los compra, pero no los usa. De los perfumes que seducen. Claro. Bueno, todos los perfumes, ¿no? En general. Vos sabés que los perfumes me hacen acordar a personas. Hay perfumes que yo... Relacionás. Relaciono, relaciono o con alguna canción. Te juro que es raro. Y también percibo, ¿sabés cómo? Por el tono de voz. O sea, yo creo que, por ejemplo, ¿lo viste? Cuando vos ves a alguien que está llegando y decís, che, este tiene mala cara. O este tiene cara de pocos amigos, por no decir otra cosa. Y en la voz también se nota, ¿sabés? ¿Ah, sí? Se nota. Se nota cuando uno está contento, cuando está desganado. ¿Y descartás alguna posibilidad de estas que surjan en el futuro? Así como descartarte las otras dos veces con anterioridad. ¿O está abierta la chance de decir, bueno, si aparece alguna operación que para ahí me garantice o que esté un poco más probada, me someto? Mirá, yo no te podría decir que lo descarto. Yo siento que en este momento lo veo muy difícil. Ok. Pero si hay algo que me podría llegar a remover el piso y me lo tendría que plantear, es si mi hijo me pide eso. Ah, bueno, claro. Estamos hablando de algo muy profundo, ¿no? Que también yo creo que no me lo va a pedir. Porque mi hijo está acostumbrado a que su papá no ve. Entonces, ¿para qué él va a querer cambiar a su padre? Pregunta, ¿no? Es verdad. Pero vamos a ver. A propósito de su padre, el señor Nahuel Penisi, tiene oído absoluto. Yo lo miraba al zorro porque el zorro no tiene oído en absoluto. Ah, esa es la diferencia. No te creas, ¿eh? No te creas. ¿Cómo? Vamos. Yo hago chistes porque vos sos un tipo pulcro, tenés rico olor y sos un gran músico. Todo lo que yo digo es para hacer una broma. Si no, si el país lo sabe. No, el país no lo sabe. El país no lo sabe. Con eso lo estoy aclarando porque la gente me pregunta en la calle, ¿sí? ¿Es así? Bueno, oído absoluto. Tengo algunas cositas acá. A ver si sabe. A ver. Y eso es un do sostenido. A ver, hace un do sostenido. Es un do sostenido. Y está bien, ¿eh? Y está bien, ¿está bien? ¿Sí? Los músicos que dicen, ¿bien? Así es, señor. Por do sostenido. Do alzado. Esperá, que tengo un par de cosas. Do alterado. A ver. Y eso debe ser un si bemol, la sostenido. Aparte, el guacho me dice, y es igual. Qué bemol. Lo quiero agarrar en una. Epa. Eso es tramposo. Porque está entre una nota y otra. Pero me animo a decirte que es un si natural. Es si natural. Si natural. Yo te iba a decir si naturalmente. Agua mineral natural. Qué crack. Bueno, impresionante. Peña total. No, vos. Y ahora te vamos a escuchar cantar. Pero, por favor. Te hago un adelanto de lo que se va a vivir en un rato. Qué lindo. Ya, en el ópera. Ya. Y si hay algún rezagado, vaya a comprar la entrada. A propósito, esperame un segundo. Porque me voy a parar y voy a ir en busca de mi amiga Lelu. Porque mirá lo que tiene ahí para mí. Impresionante. ¿Por qué? La noche está ideal para tomarse algo rico. Hoy en NET nos acompañan nuestros amigos de Absolute Vodka. Un vodka tan transparente como su proceso productivo. Por eso, esta caipiroshka hecha con Absolute Vodka es perfecta. ¿Cómo la preparás, Lelu? Colocás en un vaso una parte de Absolute Vodka, una cucharada de azúcar, una rodaja de lima, los machacás, llenás con hielo picado y listo. Excelente. Salud. Todos quieren, ¿eh? Ahora voy a compartir. Después les armamos a Nahuel, a los músicos. Muy bien. Después de la pausa, canta Nahuel Penisi. No es tan tarde. ¡Ya venimos! Se viene el cierre musical de esta estrella de la música que es Nahuel Penisi. Pero antes, las rutas van a estar cargadas este verano. Muchos están preparando para conocer las variadas opciones de la Argentina. ¿Vos estás preparado para el verano? Mirá. Se vienen las vacaciones y no nos tenemos que olvidar nada. ¿Cerraste el gas? ¿Pusiste la alarma? Pero ahora, antes de las vacaciones, te tenés que hacer otra pregunta. ¿Revisaste los neumáticos? ¿Chequeaste el auto? Vení a un punto de venta Michelin. Revisá tu auto y disfrutá seguro tus vacaciones. Subiste al futuro con el Peugeot 208 con su nuevo estilo tecnológico novedoso iCockpit 3D y look deportivo. El Peugeot 208 es irresistible. Mirá. Bueno, y me vine aquí, cerquita de Nahuel, porque te quiero contar y quiero que lo toques. Tenemos una caricatura, un muñeco de nuestros invitados. Por favor, para que te des una idea. Esto sos vos, ¿eh? El muñeco. Nabu, escúchame. Nabu. ¿Qué? Lunes 8 de la mañana. No, no, no. No, es lindo el muñeco. Está bueno el muñeco. Tremendo muñeco. Tremendo muñeco el zorro, decís. Y esta caricatura es linda también. Bueno, ahora dámela que tenés que tocar, ¿sí? Hermano. Gracias. Gracias, papá. Gracias por haber venido. Un placer como siempre. Siempre, siempre. Vamos. Gracias. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura, desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada, que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí.